Amor No existen las palabras Solo tus besos Son la tierra de mis granos Solo tu cuerpo Descendido de mi olvido Solo tus besos Son la tierra de mis granos Solo tu cuerpo Descendido de mi olvido Amor No es el canto del tucán Que te despierta Ni el silbido de la garza Entre las ramas Soy yo como una flecha apasionada Solo tu cuerpo Es el padre de mis ansias Solo tus manos La carta a mi distancia Solo tu cuerpo Es el padre de mis ansias Solo tus manos La carta a mi distancia Y estás tan lejos Y tan viejo Como el hombre Que leía esas novelas Saborosas Abrigado en la madera Más antiguo Más antiguo Vegetal Que un hombre Amor Amor Soy tu casa Más antiguo Más antiguo Más antiguo Más antiguo Y tan viejo Más antiguo Más antiguo Más antiguo Más antiguo Más antiguo Gracias por ver el video.